Mi papá y mi hermano me cogeron rabia, entonces yo esa decepción pues entonces ve que si en la casa uno no lo quieren sin motivo, entonces pues hay decepción que lo toma uno a coger malos pasos, dejé de pescar y ingresé al grupo y siempre cuando uno, o sea para uno mirar las cosas hacia adelante uno tiene que primero pasar por ellas, entonces como vi que estaba muy duro para mí y en realidad cogí conciencia que no era mi camino, entonces ya pues me decidí cuando llegué acá no volver más a trabajar en el grupo. Busquemos la manera de hacer una tienda de amigos, entonces yo llegué, busqué los palos, la madera, hice un kiosquito y ahí yo mismo construí la formaleta de la tienda, todo lo construí yo mismo y ahí entonces ya comenzamos con la tienda hasta ahorita que la tenemos ahí y no la hemos ahogado acá, gracias a Dios. Allá para allá llego tres de tarde, hecho el lance, ya hasta el otro día y ahí me cojo la semana entera pescando allá, entonces cuando regreso ya cuando vengo para la casa. Que sigan las reglas como yo las hice, que existan todos los días, cualquier día que le toque hasta que culmine, sea un bien para mí pues, que yo me siento orgulloso de algo más haber culminado, me siento muy orgulloso. Para mí una oportunidad hizo cambiar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!